Hoy estamos con la nueva edición de nuestros operativos integrales SMT, Somos Más en Territorio. En esta oportunidad estamos en San Cayetano con nuestro equipo integral de trabajo en territorio. Estamos con el Trader de Salud Municipal, estamos con el Trader de Mascotes, estamos con las diferentes direcciones que forman parte de la Sociedad de Salud Humano, esta dirección de CINTEA, Inclusión, Niñez y Juventud, Adulto Mayor y otras áreas también operativas como Respuestas Rápidas, Centros Vecinales, está también Medio Ambiente con su tradicional ecocanje y la gente se está acercando. La verdad que hay una buena respuesta, una buena recepción por parte de los vecinos que nos esperan y que pueden disfrutar de todas estas prestaciones y servicios que brinda la municipalidad a nivel territorial. Es un pedido de nuestro Intendente Rosana Chá de trabajar en el territorio. Hoy estamos acá con la nueva edición que para nosotros ya todos los viernes se presenta en los diferentes barrios de la capital y bueno, estamos acá hoy en el barrio San Cayetano. La edición número 21 del operativo Somos Más en Territorio, este es un operativo que nos ha pedido la Intendente a que lo realicemos todos los viernes. Nosotros tenemos una planificación mensual que vamos a realizar en diferentes barrios. Nosotros realizamos un diagnóstico en el barrio San Cayetano, en donde identificamos que hay 27 manzanas que recorrimos, aproximadamente 690 viviendas y hay una población estimada de más de 3.200 vecinos que viven acá. Eso por el lado de San Cayetano y por el lado del barrio Bienestar. Tenemos 12 manzanas, 327 familias y una población aproximada de 1.472 personas. Así que realmente mucho para hacer, hemos venido con todas las secretarías, están todas las áreas programáticas, todas las áreas operativas trabajando, así que contento por esta nueva versión, nueva edición de Somos Más en Territorio. Muy bien, muy bien, esto es necesidad porque hay mucha gente acá que no están en condiciones de ir a llevarlo a un veterinario. Entonces, pero yo he visto que han venido muchos, que está bien. Muy bien.